A poco de la fecha del 7 de agosto, donde se conmemoran los 200 años de la batalla de Boyacá, la comunidad estudiantil del colegio José Ucevio Caro recordó esta fecha importante del país con aptos de historia y cultura. El día de hoy estamos haciendo memoria, estamos haciendo historia, es un acto histórico, cultural, están encargados los profesores del área de ciencias sociales y obviamente con el acompañamiento de todos los estudiantes. Para las directivas docentes se debe rescatar el sentido patrio en los estudiantes, poder inculcar la enseñanza de la historia real de los hechos del país y que a su vez sean valorados por los estudiantes. Estamos atravesando una crisis frente a estos hechos, yo pienso que es un llamado a atención, más que 200 años es un llamado a atención a todos a que recapitulemos y volvamos por ese sendero que íbamos. Desde que integraron las ciencias sociales tuvimos un bajonazo en la enseñanza de la historia, no se puede perder esto. Ahora hay un llamado nuevamente a que el área de historia haga parte como área fundamental, no como una asignatura del área de ciencias sociales. Al evento conmemorativo también asistieron padres de familia de los estudiantes que participaron de las actividades propias para recordar la fecha del 7 de agosto.